Hola jóvenes, bienvenidos a una polimedia más, a la clase de matemáticas 4 de undécimo grado de BCH, la lección elementos básicos de geometría, la unidad de geometría. Mi nombre es Franklin Fogón, siempre es un gusto acompañarles y hoy analizaremos la clase número 13, polígonos regulares. El objetivo es calcular el área y perímetro de algunos polígonos, principalmente los regulares. Los materiales a utilizar son libro de texto, cuaderno, lápices, borrador y en poca instancia, yogebra. Los polígonos regulares son figuras cerradas que se acotan por segmentos de rectas. Como observamos en la siguiente imagen, aquí tenemos varios polígonos que están acotados principalmente por rectas. Algunos elementos de los polígonos son los lados, que son segmentos de recta que parten de un vértice hacia otro, que justamente es el otro elemento. Vértice es el punto en común de dos lados y los ángulos que son formados por dos lados. Y por un vértice. Por aquí tenemos un polígono, donde tenemos ejemplificado lo que es el vértice, tenemos un ángulo interior, tenemos una diagonal que parte de un vértice hacia otro vértice que no sea consecutivo, tenemos un lado y también podemos identificar lo que son ángulos exteriores. Los polígonos regulares, que son los que más vamos a tratar en esta sección, es una figura que posee sus lados congruentes y también sus ángulos. ¿Qué queremos decir con lados congruentes? Que los lados van a tener la misma medida. Y también hablamos de ángulos que van a ser congruentes. Es decir, todos los ángulos del polígono regular van a tener la misma medida. Aquí tenemos algunos de los polígonos regulares. Tenemos un triángulo que es un polígono de tres lados y que tiene tres ángulos iguales. En este caso se llama un triángulo equilátero que tiene 60 grados la media de cada uno de sus ángulos. En el caso del cuadrado tenemos cuatro lados iguales y la media de sus ángulos es 90 cada uno de ellos. Aquí tenemos un pentágono, cinco lados. Ya en cuanto a los ángulos varía un poco en comparación con los anteriores. El hexágono es de seis lados, el heptágono es de siete lados, el octágono ocho lados, el decágono diez lados. Aquí faltó el noniágono que es de nueve lados, el dodecágono que es de doce lados y así sucesivamente. También tenemos el icoságono que es de veinte lados. Todos estos recuerden que tienen la misma medida en cada uno de sus lados. Por eso justamente se llaman polígonos regulares. Un polígono regular se puede inscribir en una circunferencia. Al centro de la circunferencia se le llama centro del polígono. Bueno, en realidad va a ser el centro de la circunferencia y a la vez el centro del polígono. A un segmento trazado desde ese centro del polígono y sea perpendicular a uno de sus lados del polígono, se le va a conocer como apotema del polígono. Este apotema del polígono va a ser bastante importante porque nosotros lo vamos a utilizar para calcular lo que es el área de dicho polígono. Vamos a denotar de ahora en adelante el valor de n como el número de lados del polígono y el valor de l como la longitud o la medida de longitud de cada uno de los lados. Muy bien, empecemos definiendo lo que es el perímetro de un polígono regular. Primeramente el perímetro lo vamos a simbolizar como una P, ¿verdad? De perímetro. N, acá vamos a decir que es el número de lados y L es la medida de lados. Entonces el perímetro va a ser el número de lados que tenga el polígono por la medida de uno de sus lados. P va a ser igual a N por L. N, pues como les mencionaba, es el número de lados de un polígono y L es la longitud de cada uno de ellos, del lado que nos estamos refiriendo. En el caso del área va a tener un poquito de varianza. Por ejemplo, tenemos área va a ser igual a un medio de N por L por A, donde A es el apotema. Ya vamos a ver más adelante, ahí lo voy a definir, que es A es el apotema. Y también, fíjense bien quién es N y L. Justamente N y L es lo que nosotros acabamos de definir acá arriba, que es el perímetro. Entonces nosotros lo podemos sustituir. En vez de N y L, podemos ponerle que el área de un polígono regular va a ser igual a un medio del perímetro por el apotema. Donde, pues como les mencionaba, N es el número de lados del polígono, L es la longitud del lado y A es el apotema. El apotema que ya lo habíamos definido anteriormente, distancia perpendicular desde el centro de la circunferencia o centro del polígono hacia uno de sus lados. Perfecto. Veamos ahora lo que es un ejemplo. Calcule el área y perímetro de un hexágono cuyos lados miden, por aquí vamos a tener, cada uno de sus lados va a medir 126.4 pies. Y tiene un apotema de 109.5 pies. Generalmente el problema nos va a dar la medida del lado y la medida del apotema. Principalmente la del apotema, porque el apotema habría que utilizar algunas cositas trigonométricas para encontrar el apotema. Si en un dado caso no lo tenemos. Pero bien, el lado sí lo pueden omitir y nos pueden dar el perímetro y luego nosotros calculamos el lado. Pero bien, aquí nos piden calcular lo que es el área y el perímetro. Entonces saquemos los datos, datos que por aquí los tengo subrayados. Nos dicen que es un hexágono, entonces debemos de identificar que un hexágono tiene 6 lados. El número de lados, N, va a ser igual a 6. L, que es la medida del lado, va a ser igual a 126.4 pies. Y va a tener un apotema de 109.5 pies. Por aquí vamos a tener el apotema, así. Aquí vamos a colocar las unidades pies en el apotema y la medida del lado también va a ser en pies. Entonces pegamos la solución. La solución nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a centrar primero en encontrar el perímetro. El perímetro va a ser igual a N por L. La cantidad de lados de un hexágono, que es 6 por la media de un lado. 6 por 126.6 pies. Hacemos el producto de estos dos valores y nos vamos a obtener 758.4 pies. Este va a ser el perímetro de nuestro hexágono, ¿verdad? Pero también nos están pidiendo que calculemos lo que es el área. Entonces vamos a tener que área va a ser igual a un medio de N por L por A. Esta es la fórmula. Pero nosotros podemos resumirla. N por L es el perímetro. Entonces va a ser igual a un medio del perímetro, 758.4 pies, que lo que vamos a encontrar por 109.5 pies, que es el apotema. Podemos omitir algunas unidades y al final las agregamos. El área va a ser de igual a 41.522.4 pies al cuadrado. Ojo con esto. Tiene que ser pies al cuadrado porque es unidades de áreas. Es decir, unidades bidimensionales. Entonces como respuesta podemos decir de que el hexágono tiene un perímetro de 758.4 pies y un área de 41.522.4 pies al cuadrado. Perfecto. Muy bien, pasemos a un siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo de calcular el área de un octágono regular. Miren, voy a subrayar esto porque lo vamos a extraer algunos datos por ahí. Que mide, ah perdón, aquí nos dicen el perímetro de 20 pulgadas. Perímetro, aquí no nos están dando el lado. Y tiene un apotema de 30.2 pulgadas. Ahí están los datos que necesitamos. Entonces definamos los datos. El primero nos dicen que es un octágono, por lo cual tiene 8 lados. Eso debemos de manejarlo y fue lo primero que vimos en este video. Luego el perímetro va a ser igual a 200 pulgadas. Pero nosotros necesitamos el lado. Por eso el lado nosotros no lo conocemos y es lo que vamos a encontrar justamente. El perímetro les decía que es 200 pulgadas y el apotema es 30.2 pulgadas. Aquí está. Entonces la solución. Primero vamos a encontrar la medida del lado para luego encontrar el área. Fíjense bien que no nos piden el perímetro porque el perímetro nos lo dan. Ni nos están pidiendo el lado, pero para calcular el área del octágono no necesitamos. Entonces vamos a calcular el lado. Ahora, recuerden la fórmula. Perímetro va a ser igual a n por l. ¿Quién es p? Ya lo conocemos. 200. ¿Quién es n? N también es 8. Entonces vamos a despejar para l para que nos quede solito por ahí. Va a quedar l va a ser igual a p entre n. P es 200 pulgadas entre 8 que es el número de lados. L va a ser igual a 200 entre 8 va a ser igual a 25. Si no me equivoco, 25 pulgadas es la medida de cada uno del lado de este octavo. Ahora sí podemos calcular el área. El área va a ser igual a un medio de n por l por a. Entonces nos va a quedar. El área va a ser igual a un medio de n. N es 8 por 25 que es el número de lados por el apotema que es 30.2. Fíjense bien que aquí omití las unidades. Al final voy a agregar eso pues con tal no se nos olvide. Al final no hay ningún problema que las podamos omitir. Lo digo para que realicemos meramente cálculos matemáticos. Entonces nos va a quedar todo este producto. 3.020 pulgadas al cuadrado. Recuerden que son pulgadas al cuadrado porque estamos encontrando área. Área de una figura. En este caso octava. Entonces el área del octavo no regular va a ser igual a 30.000. Perdón, 3.020 pulgadas. Perfecto. Y por último tenemos este ejercicio. Este ejemplo número 3. Calcular el área y perímetro de un pentágono cuyos lados miden 6 centímetros y un apotema de 2.7 centímetros. Aquí tenemos la figura. Pero más adelante va a aparecer. De donde nos dicen que es un pentágono. Entonces sabemos que n es igual a 5. L va a ser igual a 3. La medida del lado. Y el apotema es 2.7. Entonces la solución nos quedaría. Calcular área y perímetro. Entonces encontramos el perímetro. El perímetro va a ser igual a n por L. N es igual a 5. Y L es igual a 3. 5 por 3. 15. 15 centímetros es el perímetro de nuestra figura. Y el área va a ser igual a 1.5 del perímetro por el apotema. El perímetro ya lo tenemos que es 15 por el apotema que es 2.7 centímetros. Aquí también omití las unidades. Nos va a quedar 20.25 centímetros al cuadrado. Esta va a ser nuestra área de este pequeño hexágono. Por aquí tenemos perímetro del pentágono es 15 centímetros y el área es 20.25 centímetros al cuadrado. Aquí tenemos lo que es la figura del pentágono que nos estaban pidiendo calcular el área y el perímetro. Perfecto. Por aquí está. Pues bien, aquí finalizamos nuestro pequeño video tutorial acerca de polígonos. Conociendo un poco de cálculo de área y perímetro de polígonos regulares principalmente. Recuerden que tenemos polígonos irregulares, pero eso lo vamos a analizar en otro video. Muchísimas gracias. Pues mi nombre es Franklin Fugón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente de Valle de Sur. Un gusto acompañarnos. Nos vemos en un próximo video. Gracias.